El lanzamiento en solitario del miembro de BTS, Jungkook, superó un nuevo hito. Según la última actualización de Spotify, la banda sonora original de la Copa Mundial de la FIFA de Jungkook, Dreamers, superó los 200 millones de reproducciones en la plataforma. Lanzada el 20 de noviembre de 2022, Dreamers alcanzó el conteo de transmisiones tres meses y dos semanas después, convirtiéndose en la canción solista más rápida de un solista coreano en lograr el hito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!